Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí y lleno de ver Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y el cien meses de a mi tener Suena me compré en pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar ¡Vaya! Y ahora se repito José Solano ¡Vaya! Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si mi amor lo comprendió Si despreció mi cariño Y si el tiempo morará En mi mente su recuerdo Algún día comprenderá Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar ¡Vaya, mijo! Pero no voy a llorar Pero no voy a llorar Creo que no guarde la pena Si mi amor lo comprendió Si despreció mi cariño Y si el tiempo morará De mi mente su recuerdo Algún día comprenderá Que mi amor fue verdad ¡Vaya, mijo! Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar ¡Vaya, mijo!